Música Agradecer a la ingeniería de noche, es un poquito de bonito Por favor Sigue esta mi viejo ¿Listo? Ok viejo, muchísimas gracias Vamos a seguir esperando para toda la raza Ahora mi viejo Si me escucho Sigue la mano A la cara atrás si me escucho Sigue esta mi viejo, ve que bonito Y para toda la gente que le gusta bailar Como se ve en mi chica Bueno Que bonito Que todo la gente va a pagar Música 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 Un abrazo para la bailadora, mi vieja Que bonito, que chelada